Samsung retiró provisionalmente del mercado el Galaxy Note 7 a raíz de una serie de dificultades con su batería. Información de tecnología en Sonson TV Noticias. La siguiente sección es patrocinada por CompuMás. Estamos ubicados en la carrera 7, número 718, 311-328-8374. CompuMás, ahora en Sonson. Samsung Electronics anunció una revisión en todo el mundo del smartphone por la presencia de baterías defectuosas que llegaron a quemarse durante la carga. De los más de 2.5 millones de Note 7 comercializados en todo el mundo, desde el pasado 19 de agosto, unos 400.000 se vendieron en Corea del Sur, sede de Samsung, y un millón en Estados Unidos. La seguridad de los consumidores es nuestra prioridad. Samsung pide a todos los operadores minoristas que dejen de vender y cambiar el Galaxy Note 7 mientras se lleva a cabo la investigación, escribió el grupo, que el lunes había anunciado que ajustaba los volúmenes de producción del aparato. Samsung pide sinceras disculpas a todos los clientes por la ignición de baterías ocurrida poco después del lanzamiento de este nuevo producto. Aseveró.